Música Se sorprendí en el rejón de historia Tengo volver a conquistar pero esta vez será con mis engatos Te llevo a mi cama para la reconquistar Te llevo con el cielo, en este momento te bailaré Te suelte y te reconquistaré Bailando muy sensual, me quitaré toda la ropita para mi amor Te espero con ansia, que llegue ese momento para la reconquistar Te suelte y te reconquistaré Ya me quité la ropa, ahora llévame a mi habitación Vamos a hacerlo con amor y con mucha pasión Te espero con ansia, que llegue ese momento te bailaré Te espero con ansia, que llegue ese momento Te espero con ansia, que llegue ese momento Te espero con ansia, que llegue ese momento